¡Aplausos! Muy buenas noches, vamos a hacer un pequeño viaje por las tres comunidades culturales anteriores a nosotros, los chilenos, que son los mapuches, los aymaras y los cunzas, que están presentes y vigentes hoy día. Natividad Castro, una mujer aymara que murió en los años 80, fue a ver al Yatiri para preguntarle si el marido que iba a tener la merecía y el Yatiri lo vio en las hojas de coca. ¡Aplausos! 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 de lo que tiene que ver con nosotros los criollos una mitad detonada de lo que tiene tiqui tiquita tiquita recorriendo en la memoria el contorno de los sueños me di cuenta que cantaba a la historia de este mundo donde todo es blanco y negro a pesar del arco iris donde el alma tiene un precio en la feria del dinero ay amor, ¿por qué me dejas sola? en este once tan amargo ay amor, ¿por qué me dejas sola? en este once tan amargo di mi amor profundo si tú ves la diferencia entre dos torres que caen y un gobierno asesinado di mi amor sincero si tú ves la diferencia entre un niño palestino o un niño de Chicago los caballos negros mueren de frío los caballos blancos traen luces los caballos negros los caballos negros mueren de frío los caballos negros traen luces solitario del desierto vuelvo al mundo de los sabios y cantando esta tonada soy un loco de ternura que navega en los naufragios de tu cuerpo sin el mío invocando a los poetas yo me quedo entre tus brazos ay amor, ¿por qué me dejas sola? en este once tan amargo ay amor, ¿por qué me dejas sola? en este once tan amargo di mi amor profundo si tú ves la diferencia entre dos torres que caen y un gobierno asesinado di mi amor sincero si tú ves la diferencia entre un niño palestino los caballos blancos traen luces los caballos negros mueren de frío los caballos blancos traen luces luces adiós Tiki-tiki-tá, tiki-tá